¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Art Survival Evolve. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior paseando en el poderoso Rino y en el señor Yutis, señorita, perdón, 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 señorita Yutis Gachetadón, eh. La cual está siendo cabalgada, montada o como le quieran decir por el buen Debrai. ¿Cómo estás, Debrai? Vamos, pues aquí andamos, mira, cabalgando a la Yutis. Y azulito, color cielo, está ahí abajo, el Omega, montado en su lobo. ¿Cuándo conseguiste ese lobo? Hace dos capítulos, solo que no lo había usado, pero como ya estamos aquí en su hábitat natural. No es uno de los que te violaron en el capítulo pasado, ¿ah? Bueno, de los que nos violaron en el capítulo pasado, mejor dicho, corrijo. Porque a todos, todos en el capítulo anterior terminamos sucumbiendo ante el poder de las jaurías de lobos, eh. Nosotros veníamos temiéndole que al Yutiranus, que al Giganotosaurus, no. Pero jaurías de lobos, maestras, asesinas, ancestrales, son como una mafia aquí. Tienen controlado todo este territorio, así que cuidado, eh. Que se te dejen uno y se te avientan todos a lo cholo y nos van a estar reventando. Pero bueno, bueno, bueno. La cosa es que si no viste el capítulo anterior, velo porque estuvo buenísimo. Y si no, pues ya sabes que está la lista de reproducción de todos los capítulos de ARK. Para que no vayas perdiendo la secuencia de los episodios. Como siempre, me están acompañando Omega y Debrai. Y las redes sociales, ya saben que están aquí abajo en la descripción. Para que nos sigan y se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Y lo más importante de todo, no olvides dejar tu like en la parte de abajo. Apóyanos con tu like para que sigamos subiendo la serie de ARK. Y también para que no mueran los paquitos en este capítulo. Los únicos que tenemos es la señorita Yutis. Tenemos a este rino que en realidad no es el primero que también. Yo les dije en el capítulo anterior, no creo que muera ningún paquito porque no llevamos ningún paquito. Pero resulta que también un rino y se le pareció buena idea aventarse de un barranco. Aventó el salto de fe, ¿no? Bueno, ¿qué les puedo decir? Cada quien actúa con lo que le da su inteligencia, ¿no? Entonces, a ese rinoceronte le pareció buena idea. No lo juzguen, fue una idea original. De seguro le enseñaste la película de Dumbo, pero lo que no le explicaste es que él no era un elefante. Es que era muy fanático de Assassin's Creed, entonces aventó un salto de fe y pues valió caca. No, no le salió. No le salió la verdad. Entonces, hoy lo que procede, tribu, reúnanse. Todos reúnanse, tribu. Lo que procede el día de hoy es ir a tamear el resto de los Jutiranus que faltaron. Nada más logramos conseguir uno en el capítulo anterior. Nos ocupamos demasiado tiempo en defender nuestras vidas. Así que solamente pudimos tamear uno. Este aquí se va a quedar. De todos modos, creo que la Jutis puede defender bien al señor Rino, ¿no? Es más, le voy a quitar el pasivo. Le voy a quitar el pasivo al Rino. Él también se defiende bien. Para que se vaya. No, no, no. Se defiende bien, ya lo vi. Y le puede ayudar mucho a la Jutis porque cada vez que tira una cornada, avienta volando a los enemigos. Entonces, cuando se trate de una jauría de lobos, eso viene bastante bien. Dejen los dinosaurios. Ah, pues tú también deja tu lobo ahí para que... ¿Qué dices de los lobos? También déjalo ahí para que defienda la casa porque nosotros nos tenemos que ir a pata. Este procedimiento ya lo saben, ya lo conocen, no necesito contarles. El procedimiento es a pata. Tenemos que ir a buscar a otro Jutiranus. Y por favor, si alguno de nosotros se muere, no aparezcan en la casa de allá. Aparezcan en esta. Por favor, se los imploro. ¡Vámonos! Puercos, puercos, al tiro, al tiro. Si no hay que gastar... No, ya nos vieron. La verdad es que iba a decir, si no hay que gastar balas, no las gasten. Pero si vienen, ¿cómo no las vamos a gastar, no? Si vienen aquí, ¿cómo no las vamos a gastar? No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, puerco! ¡Ay, sí me dio el puerco! ¡Basta, puerco! Le alcancé a meter un plomazo en la pura cara antes de que se me lanzara encima. Bien, bien, bien. Ganamos esta batalla, muchachos. Es la primera. La primera de muchas. Sigamos subiendo. Yo no lo... Ah, sí, ya veo a alguien por ahí. ¿Quién viene? Uno de un escudo. ¿Quién es? Omega. Y el otro, el de la escopeta que lo va persiguiendo en la jauría de lobos. ¿Quién es? ¿A mí? Sí. ¿A mí? Sí. Ya me di cuenta. De aquí te defiendo, Debray. De aquí te defiendo. No os preocupéis. ¡Ábrase! Por allá. No, no suben, de hecho. No tienen garras suficientemente. ¡Zúmbele! ¡Caramba! Con mi equipo no se meten, ¿eh? Con mi equipo, con mi tribu no. ¡Jamás! Error meterse con la tribu. El barrio los respalda a todos. El barrio... Veo una cola aquí, ¿eh? Ah, no es cierto. Fue una ala de un teranodón. A ver, de aquí al lado veo puercos y nada más. Puro puerco. No, yo creo que si encontramos yutiranus va a ser... Ah... ¿Más arriba? Puede que sea... No, más a la derecha, ¿eh? Va a ser más para acá. Seguidme. Seguidme. De hecho, acaban de matar uno. De hecho, veo el cadáver de un yutiranus de aquí al lado. ¿Lo ven ustedes? Sí, yo sí. ¡Chale! ¡Qué tristeza la nuestra! De un megaloceros. ¿Ese para qué lo quiero? Yo quería al yutis y se lo tuercen. Chihuahuas. A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Tameamos los tres yutiranus o tameamos un macho y hacemos que tenga...? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que aquí sería más bien tamear ya dos yutiranus, uno para cada quien, porque ese dinosaurio no creo que valga mucho la pena subirle... O sea, tener uno que tenga mucho nivel, porque de todos modos es un dinosaurio lento y que se le acaba muy rápido la resistencia. Casi que nada más es para tenerlo en la colección y si en algún momento se ofrece que le dé un buffo de poder a los demás dinosaurios, ¿no? Eso es lo que yo pienso. No sé ustedes qué creéis. ¿Qué creéis al respecto? Yo también, yo, porque es que los rex hacen el trabajo. ¡Ay, se ve, se ve, se ve! Sí, se ve. Se ve, se ve. Maten a los... Híjole, ¿no? Pero con la escofieta aguas que matan al yutis. No, hombre, ya lo mataron. No, no es cierto. No, no es cierto. No. ¡Denle! No lo veo. De hecho, yo tampoco, ¿eh? Se me hace que o el rugido se los aventó de más lejos... O ya lo mataron. No, creo que vi el humito del rugido, ¿eh? Creo que me pareció haber visto el humito del rugido. Me pareció haber visto el humito, el airecito que lanza el yutiranus. No, son carnotauros. Tienes razón. Tienes razón, Debrae. Son puros carnotauros. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me estaba cayendo. No, no, no. No te caigas, Omega. Al vacío. ¿Te caigas? No te caigas, Omega. No te caigas. No, pues entonces, ¿para qué gastar munición con los carnos, no? Vamos a seguir avanzando por acá. ¡Ay! Ahora que se está cayendo soy yo. Ya ves, me lo dije. Vamos, 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 por acá, por acá. Híjole, nada más, tengo una preocupación muy preocupante, ¿saben? Un giga. Pero no manchen, o sea, una de esas preocupaciones, de esas preocupaciones tan grandes y tan canijas que dices, me preocupa. Ay, mamá. Ay, mamá. Anumar. Anumar. De esas preocupaciones que dices, no manches, me preocupa, por aquí está el giga. Creo, como que me acuerdo que por acá está el giga, así que, vámonos paso a pasito, despacio, despacito. ¿Cómo? Hijo. Yo hago un salto de fe desde aquí. No, 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 no. Ah, caray. ¿A quién le dieron un coin? ¿Un coin? ¿A quién agarró coin? Sí lo escucharon, ¿no? Sí. Es que, lo siento, mi celular. Ya. Ya silencié los almarios. Ah, bueno. ¡Ah, híjole! Ya me la partí. Ya me la partí al tiro, eh. Al tiro con las bajaditas porque sí bajan. Al tiro con las bajaditas porque sí bajan. Bajadas. ¿Sería como que nos murieron? Bajadas que sí bajan. Solo en cines. Sería un buen título para una película ese, ¿eh? ¿Bajadas bajones? Bajadas que no. Bajadas bajones. Bajadas que sí bajan. ¡Oh, shh, shh! Es de Bryce. ¿Sí? Yo escuché como un pisotón. Como un pisotón tremendo lo escuché. Hola, señor Mamut. Venimos en son de paz. No actúe violentamente, por favor, si no tendremos que recurrir a los escopetazos. A las armas. Sí, tendremos que recurrir a los escopetazos si no queremos. ¡Ah! Este territorio se ve... Una de la caída desde aquí está cruel. Sí, sí, sí. No, con que no caiga un lobo de allá, porque si cae un lobo sí no la anda partiendo, ¿eh? No tumba. Sí, nos tumba y ya valimos. Si nos llega a tumbar un lobo, ya valimos. ¡Ay, ay, ay! Ándale. Un lobo y un puerco. ¡Oh! ¡Ahí está el Giga! ¡Ahí está el Giga! ¡Llega a la vista! ¡Llega a la vista! ¿Le disparo? No creo que me alcance desde aquí, ¿eh? No creo que me alcance... ¡Ah, sí es cierto! Tengo ganas de matarlo. ¡Ay, me caigo, me caigo! ¡Al tiro, al tiro, al tiro! ¡No! ¡Ya se lo tragan, se lo tragan! ¡Me atorré! ¡Me atorré! ¡Sí los tragan! ¡Ay, ya está detrás de ustedes! No, no es cierto. Ya se alejó. No temáis. Son por este poco café. Lo mega bien bugueado. ¡Ayúdenme! Lo voy a trollear al Debra y le voy a tirar un riflazo al Giga. ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! No, no es cierto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene miedo, ¿eh? Como que escuchó los rumores y sabe que está en desventaja estratégica y no se anima a venir. ¡No me puedo zapar! ¡Ayúdenme! ¡Cállese! Pero ¿cómo le hacemos, Omega? ¿Cómo ahorro el riesgo de morirme yo si te salvo? ¡Ah, ya sé cómo! ¡Ya sé cómo! ¡Espera, espera! ¡Ahí quédate! A ver. ¿Ah, traes gancho? ¿Se traes gancho? ¡Dale, dale, dale! ¡Aquí! ¡Oigan! ¡Eso! ¡Justo ahí! ¡Ah, no! ¡Era más abajo! Pero está bien, de todos modos. ¡Jálale! ¿Cómo me jalo? Con clic derecho, creo. Clic izquierdo. Cualquiera de los dos. Uno es para soltar y el otro es para jalar. No, me estás jalando tú. ¡No! ¡No! ¡Ya me muguiaste, Omega! ¡Ya me muguiaste, Omega! ¡Ya la regaste! ¡No! Ahí está. Me zafé. Me zafé. Me zafé. Me zafé. Ok, ok, ok. Lo siento. No, es que me sigue escalando. Creo que necesitamos algo más pesado que eso, ¿eh? No ha funcionado. ¡Tiene el mamón! ¡No! ¡La regaste! ¡No! ¡Deja de ganarme! ¡Ya suéltame! ¡Ya muguié! ¡Ya suéltame! ¡Jálate en la piedra! ¡Jálate en la piedra, Omega! No necesitas jalarte de mí. ¡Jálate en la piedra! ¡Ándale! Ahí mero. ¡Jálate! ¡Jálate! ¡No! ¡Te me acabaron mis ganchos! ¡Ya se zafó de Brian! ¡Ah, no! ¡Ya salió! ¡Victoria! Podríamos matarlo, pero tristemente gastaremos toda nuestra munición, así que no creo que es un plan muy conveniente. Vean, o contemplen desde aquí tierras que todavía no hemos explorado, ¿eh? Territorios no explorados y muy violentos. Muy violentos. Ok, ok, ok. Retirada por el momento. Si bajamos de aquel lado, estamos fritos. Vámonos. Sabía que no tenía que tirar esos ganchos. ¿Los ibas a tirar o qué? No, los iba a dejar en el armario. ¿Para qué quiero ganchos? ¡Eh, ya déjenme saltar bien! ¡Dejen de estarse atravesando en frente! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya casi me caigo! Ahí está, ahí está. ¡Chúbale! ¡Chúbale! ¡Hay lugares! ¡Chúbale! ¡Se escuchan lobos! Ok, ok. Creo que... ¿Cuál voz? ¿De qué hablas? Se escuchan lobos, dije. Ah, ok. ¿Y de qué se escucha la voz? ¿Cuál voz? ¡No manches! Ya me zurré del miedo. A ver. Voy a aplicar la más loca del mundo. Ok. Atoradito. ¡No! ¡Ay! Bien, 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 bien. Pueden seguir el camino que yo estoy siguiendo y sobreviviréis. Y sobreviviréis. Eso. Así despacio, despacito, poco a poquito. A ver. ¡Ay! El Debrai, bueno. ¡Observad! ¡Observad a Debrai! En su gran hazaña de... ¡Bajar! ¡Oh! Si te metiste uno, ¿no? Si te metiste uno, me dio pesado. Bastante. Me dejó a 200 de vida. ¡Uy! ¡No manches! Bueno, aquí ya está más complicado. No. Podemos bajar por acá, por este lado. Ok. Síganme. Sigan la misma ruta que yo. Si hemos de morir, que muramos todos. Todos. Híjole. ¿Cómo te explico, mamut, que me estás estorbando? No. Ya. Ya. Entendió. Entendió el mensaje y dijo, no, no, no. Ahí muere. Yo me quito. Perdón. Por acá. Bien. Seguidme. No, no, no. ¿Dónde está Debrai? ¿Dónde está Debrai? Está Debrai. ¿Dónde andas? Oye, ¿ya se fijaron que los mamuts tienen picos en los cuernos? Sí. Sí. Tienen espinas. O sea, está bien que le quieran inventar un poquito el diseño del mamut, pero de eso de que le pongan espinas en los cuernos ya está... Se pasaron de... Se pasaron de ingenio, ¿no? Sí. Algo, algo. Se imaginaron mucho a un mamut de la era gracia. Sí, sí, sí. Vámonos. Riflazo. Hombre, con este rifle. Con este... ¡Uy! ¡Ay, caray! Ok, ok, ok. ¡Que no hagan eso! Despacio, sin correr. Sin correr. Escucho lobos. ¿Los escuchan? No. Yo escuché el aullido de un lobo. Y veo el cadáver de un argentavis rodando. Ya, ya dejó de rodar. Va a ser cebolita de nieve. Se hace cebolita de nieve y mata a todos los dinosaurios que están allá abajo, ¿no? Ustedes bájenle, bájenle. Miren, estos changos de la izquierda, si no nos hacen nada, déjenlos vivir, pobrecitos. ¡Ah, caray! ¿Se escuchan lobos? Yo voy bajando a toda velocidad. ¡Ah, caray! A mí me regresó también. Yo voy bajando a toda velocidad y si alguien me persigue no le estoy dando chance. Alguien me está empujando. ¡Lobos! Ya, ya peló, ya peló, ya peló, ya peló. Tranquilo, Debray. Tranquilo. ¡Híjole! ¡Ay, corre! ¡Ah! Si lo botan yo al... ¿Pero cómo? No manches. Oye, los alfas sí bajan, ¿eh? Sí, sí bajan. Los alfas sí que bajan. No, pero ¿sabes también qué te afectó, Debray? La caída. Sí, que te bajó mucha vida en la caída. Entonces, con eso fue con lo que... Valiste, Kekis. Vamos, vamos, vamos. ¿Estás bien, Omega? ¿Estás bien, Omega? No, no, no. Me lo revientan. Ahí está. No, sí estoy bien. Ahí está. ¡Uh! ¡Uf! Dura batalla, ¿no, Omega? Dura batalla. Sí, me bajaron un tercio de vida. Está bien. Llevamos carnita. Entre caídas y... Llevemos carnita para la casa. Porque esto se va a poner bien sabroso, ¿eh? Entre caídas y todo sí bajaron. Pues, de hecho, eso fue lo que pasó a torcer a Debray. Que la caída le bajó... Fue lo que sí le bajó. Es el de nosotros. Sí, es el nuestro. Ya me habías asustado. No os preocupéis, aquellos que hayáis sido afectados en batalla. Ya estoy consiguiendo metal para hacer la herrería. De hecho, ya conseguí. Qué bueno. Suficiente metal para hacer la herrería. Nada más me falta madera, creo. Sí se hace con madera y metal, ¿no? Lo bueno es que cuando fui a la casa por la silla de montar del rino, se me ocurrió la maravillosa idea de traerme 100 lingotes de metal, ¿eh? Porque si no... Ah, bien. No la contábamos. No la contábamos, señores. Híjole, pero no puedo poner la herrería. ¿Te falta espacio? Ok, aquí sí la puedo poner. Ahí está. Ahí está, al lado de las camas. Vamos a tener todo aquí bien amontonado. Pero, ¿qué más da? Vamos a estar apretaditos. Sí. Por lo pronto estamos todos apretaditos. Luego bien aborazados a la herrería, ¿se fijan? Lo malo que, pues, me puede... Oh, veo el rugido, veo el rugido. Veo el rugido. Ya lo encontré, ¿eh? Ya lo vi, ya lo vi. Estuve a un segundo de secar el rifle y meterle uno en la cholla. Se me olvida que venimos a tamearlo. Se me olvida, se me olvida. Vamos. Hay que ayudarle porque si no... Sí, se lo están sonando, ¿eh? ¿Quién se lo suena? ¿Quién se lo suena? A ver, primero vamos a ver quién se lo está sonando. Creo que, de hecho, no se lo está sonando a nadie, ¿eh? Ni siquiera se lo... Ay, viene por mí. Viene por mí. Viene a por mí. No, sí se lo están sonando, pero el muy inmenso ni siquiera está... ¡Te están pegando, Zopengo! ¡Defiéndete! No, ya lo mataron. Ya está bien muerto. ¡Súper muerto! ¡Olvídalo! Ese ya está más muerto que ni qué. ¡Che, guau! Pero, ¿te fijaste? O sea, lo que es ir por la kill. Lo que es ir por la kill, a fuerzas, aunque te estén pegando. Te están persiguiendo. Tres lobos te están pegando, pero no. A fuerzas es que quieres ir sobre el sabrosito de Epsilon, ¿verdad? ¡No! Sabrosito. Ah, pues, de hecho, estamos caminando a luz azul, Omega. Ah, sí, si ves el luz azul, pues, por ahí estamos. Caminando hacia la izquierda. Es que no me pasa hacia la derecha. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Y ese pelagornis de quién era? ¡Mío, se murió! ¡Ah, chivas! ¿Y dónde estaba o qué? ¿Dónde lo aventaste? No me digas que... Que se quedó dormido, ¿no? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Cómo? ¿Lo durmieron o qué? No sé, se durmió de la nada. ¡Ah, caray! Bueno, pues, ya. El señor pelagornis... ¿Pelagornis peló? No, no manches, ya me lo van a bailar, ¿eh? Sí, no, ya, olvídales. Son un... Bueno, tiene a los carnotauros defendiéndolo, no te creas, ¿eh? No te creas. Vamos a darle al mamut. Ahí está, ya. Mamut. 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 ¿A quién le diste? Al... ¡Ah, caray! ¡Ah, no manches! ¡Qué guapo, Debrai! ¿Eso te pasa por sabroso? ¿Qué quieres que haga? ¡Uy! ¡Mira esta! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué agarrates! ¡Qué agarrates! ¡Uf! 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 Mira, mira, Debrai. Soy buena gente. Aguas. Soy una persona muy... Para lo que me sirven los carnotauros. ¡Caitéyele! ¡Caitéyele, epsilon! ¡Caitéyele! ¡Dios! Como soy una persona bien amable, vamos a hacer un volado a ver quién se gana esta. Si Omega o tú. Porque está buenísima, ¿eh? Ascendente. No, hombre, no, hombre, no, hombre. ¡Omega! ¡Vente al volado! ¿Escuchaste ese rugido? No, ¿cuál? ¡Uf! ¡Lobos! ¡Sí, eso es! Mata a todos los que puedas mientras aullan. ¡Uf! ¡Uf! ¡Listo! ¡Pelo! ¡Monta al otro! Eran dos alfas, ¿eh? No sé cómo caramba, sabía dos alfas. Creo que era el marido y su esposa, ¿o qué? Era negocio familiar esto, ¿o qué onda? Ahí está el rugido, ¿ya lo viste? Ya lo viste, ¿no? Ya lo vi, ya lo vi. Sí lo viste claramente, no me digas. De hecho, a ver. Omega tiene que estar por aquí derechito. Omega, ¿dónde estás? Ya estamos aquí frente a la casa. ¿Te regresaste a la casa? Sí. Pues nada más sube a la montaña y estamos aquí derechito subiendo a la montaña. Aquí hay un Yutiranus, de hecho. Vente a ayudarnos a tamearlo. ¿Oíste al lobo? A ver. ¿Oíste al lobo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Lo oyiste? Aquí viene, aquí viene. Está bogeado en ese árbol. Me lo torcí de un balazo. Estaba. Estaba. Estaba atrás de ese árbol. Va. Me comí un estimulante, no sé por qué, caramba. Ya no veo al Yutiranus. ¿Dónde quedó? Oye, ¿andas encuerado? ¿No andas? Andas pantaletas. Sí, el uno de los lobos me rompió los pantalones. Es que ya estaban a un soplido de romperse. Esos pantalones ya estaban a un soplido. Oye, ¿a dónde se fue el Yutiranus? ¿Y Omega? No me digas que esta es la bolsa de Yutiranus, por favor. No. Ya lo viste. Allá abajo. Estoy por donde se está armando una fiesta de todo. Sí, pues ahí está el Yutiranus. Nosotros vamos bajando hacia allá. Nosotros vamos justamente bajando hacia allá, Omega. Ahí está el Yutiranus. ¿Viste el rugido del Yutiranus, no? No. ¿No lo viste? ¿De veras? Entonces, ¿dónde estás? A ver unos números. A ver unos números. Pues ahí es. Ahí están Yutiranus. Ahí, justo. Oye, me están atorando los lobos. No manches, ¿en serio? ¿Otra vez? No. Maldito. ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Lebray? ¿Qué pasó? Ahí está. Bien. Me está atacando un lobo y no le puedo... No le puedo... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Omega? No te veo, ¿eh? Hasta abajo. Híjole. Oye, se arrepintió el carno y se regresó. ¿Qué le pasa? Qué carno más cobarde. Ahí está. ¿Ya lo mataste, Omega? Sí. Ok, el Yutiranus. El Yutiranus. No, te siguen atacando, te siguen atacando, te siguen atacando. Ya vi los números, ya vi los... Ah, son... Un castor. Es un tejón, es un tejón. Sí, es un tejón, es un tejón. Al tiro, ¿eh? Ahí está, ya. Y viene un puerco. ¡Viene! Viene otro puerco, viene otro puerco. ¡Zúmbele! ¡Mua! ¡Mua! Creo que se ven más grandotes esos números, ¿no? Amo mi rifle. Sí, entre más daño haces, más grandotes se ven. Aquí está el Yutis. Yo lo tanqueo y me ayudan a darle los dardazos. ¿Ya tienen los dardos preparados? ¿Preparados? Tengo flechas. Ya tenganlos porque se nos va más lejos, ¿eh? Se nos va más lejos. Listo. Vamos, vamos, vamos. Yo lo voy a provocar para que venga para acá. Quiero que venga de este lado. Quiero que venga justo aquí. Lo malo es que me va a aventar hacia abajo del barranco. Aquí está, aquí está. Sí, aquí está. ¿Le disparo? Eh, sí. Nada más que no te mate. Eso, perfecto. Si le puedes dar más así sin que él se dé cuenta. Perfecto, ¿eh? ¡Eso! Está lanchando, está lanchando. ¿Sí le di? Sí le di. Está lanchando. Está lanchando el Yutis. Joder, ese no se lo di. Ahí viene ya por mí. Ahí viene ya por mí. Ven, 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 ven. Este también es hembra. Este también es hembra. Sí, pero si me rompe la armadura ya valí. Vamos. Ven, 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 ven. Sí, cada vez me baja más. Creo que entre más se enoja. Se está yendo. Que no se vaya. Que no se vaya. Que no se vaya. Que no se nos vaya. Ven para acá, cobarde. Ven para que ustedes tienen más labio. Venle, 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 venle. Viene de regreso, viene de regreso. No, no es cierto. Se apuqueó, se apuqueó. ¿No? Ahí está, le di. La cola. Le di. Ah, no. No, todavía no. De veras, ¿qué le pasa? Ya, ya se durmió. Se durmió. Bien. Bien, Victoria. ¿Quién da carne de primera? ¿Quién da carne? ¿Los mamuts dan carne de primera? Yo tengo dos cocinadas. Este, pero vamos a ocupar más que eso. ¿Los mamuts dan carne de primera? No sé. Nunca he matado uno. Bueno, sí he matado, pero no me acuerdo. Oye, pero sí tienen buena cantidad de vida, ¿eh? Independientemente de si da o no. No, no da. Ah, qué triste. Ah, qué triste. Lo que sí da es un montón de pelaje, eso que ni qué. Eso. Es que está bien pachoncito. Sí. Ah, no, sí tengo una de primera, pero no sé de dónde la saqué. ¿Me la habrá dado el mamut? Ah, caray. No se pueden ponerlas. Ahí está, ya se pudo. Ya se pudo. Qué changuito. Hay que... ¿Nos lo sonamos? Estamos muy lejos todavía de él, pero bueno. Déjamelo, reviento. No, pero sí atínale, Epsilon. Nomás atínale y ya con eso, ¿eh? ¡Venle! Ahí está. Calicoterio. Yo tengo una silla de montar de esas, ¿sí les dije? De ese mono. Mira, se está haciendo estornos. Se va a convertir en bolita de nieve y va a tumbar a los mamuts que están ahí. Va a ser chusa con los... Va a ser chusa. Con los mamuts que están ahí abajo. Voy a poner a cocinar comidita aquí porque... Eh, qué, 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 qué. ¿Alguien se quema? Sí, sí, soy yo, soy yo, soy yo. A ver, a ver, a ver. Aquí va el momento de la verdad. ¿Están listos para ver quién se ganó esta pistola? 427.9% de daño. Ascendente. ¿Estáis listos, muchachos? ¿Estáis listos? Listo. Chale, me gustaría a mí quedármela, pero... Pero, pero no, ustedes no tienen ningún arma buena, así que creo que es justo, creo que es justo que se la rive a uno de ustedes para que puedan bajar una buena cantidad de vidas, nada más así a puro plomazo. Pum, 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 pum. Ahí, ¿eh? Sí, en serio, con cada balazo van a estar bajando como 300, ¿eh? Ya se está mío, ya se está mío el Jutis. Sí, un Jutiranus más, ¿eh? Otro Jutis, perfecto. Ahí va, ahí va el volado, ¿eh? Omega, ¿qué pides? Águila. Va, no sé yo, como que orilla. ¿Quién sabe? Hay una altísima probabilidad de que cayera de orillita. No te la ganabas. Va, ¿eh? ¿Qué pidieron? Yo, Águila. Águila, Águila pide Omega, ¿eh? Bueno, escara o cruz, Omega pidió cruz, para los que sean de otra parte que no sea México. Ahí va. ¿Listos? Listo. Va. ¡Ah! Cayó cara. ¿Qué pasó? Cayó cara. Se la lleva el Debrae. Se la lleva el Debrae. Sí, sí, sí. Aquí, déjame, te la pongo por acá, por donde no te vayan a linchar. ¿Traes munición de esta pistola? No lo sé, ahorita lo voy a averiguar. A ver. Hombre, eso está... Está pesadota, ¿eh? Está pesadota. Yo tengo... La mía es morada y es 180%. Pero imagínate, con esa 400% de daño, ¿cuánto vas a bajar? No sé si está. Mira, sí traigo... Sí, sí traigo. Sí traes. A ver, tírale. Agárrate uno a... A... Pistolazos, a ver qué. A ver qué pasa. Le voy a disparar al mamut. No. Bueno. ¡Uy! No manches, sí le bajas. Te dije que sí le bajas. A puro balazo. A puro balazo se lo sonó el mamut, ¿eh? No, hombre. Ahora sí, Debray. Ya no tienes por qué sufrir con los lobos. Vamos a buscar problemas. Sí, ¿por qué no? Somos rebeldes. Vamos a buscar bronca. Vénganse. Síganme. Seguidme, muchachos, porque luego se me pierden. Vamos. Vamos a llevarnos al Jutis a la casa y si nos encontramos lobos en el camino, pues ahí está el Debray. Es que la tuya tiene que bajar más que la mía, porque la mía... Estadísticamente baja menos. Dispara más rápido y tiene más balas, pero baja menos. La tuya tiene menos balas. Dispara igual de rápido, de hecho, la tuya nada más que... Ahí están los lobos. Ahí están enfrente los lobos. Ah, sí es cierto. Ah, sí es cierto. Dale, Debray. Dale. Tú adelante. Tú adelante, Debray. La jeta. En la jeta, Debray. En la jeta. Vamos, ya. Eso. ¡Uy, el Jutis! ¡El Jutis! ¡El buen Jutis! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo al Jutis! ¡Cómo va por el lobo! ¡Adiós! ¡Adiós! Sí, se va a casarlo. Ese es el buen Jutis, ¿eh? ¡No, hombre! ¡El Jutis, eh! Falta uno. Nos falta un Jutiranos más. No, ya lo asustó. Bueno, no. Pero sí se le aventó a los guamasos. Pero supongo que le baja menos de lo que le bajaría normalmente, ¿no? Y el Jutiranos le baja más de lo que le bajaría normalmente porque ve cuánto le baja. 180 por mordida. A ver si no me lo matan, ¿eh? Y ahorita se muere, ¿no? No, no creo. Le devoré y le solté un balazo por si las moscas, pero no. De hecho, no está sangrando. Oye, es nivel 29 ahorita que estoy viendo. Este Jutiranos, oye, está pesado, ¿eh? Por eso es uno de los que han sobrevivido todo este rato. Por eso no se murió tan fácil este Jutiranos. Tiene su sentido de supervivencia. Sí, sí, sí. ¡Lobos! Lobos, lobos, lobos. ¡Ay, no! ¡Mi rino! ¡Mi rino! ¡Sálvenlo! ¡Hombre! ¡Cobardes! ¡Cobardes! ¡No huyan! Primero vienen a buscar... ¿Con qué estoy atorado? ¿Por qué no puedo correr? ¿A quién le pegan? ¿Alguien le están pegando todavía, eh? Sí, no sé. ¿A quién, a quién, a quién? ¿A quién le pegan? ¡Ah! ¡Al lobo de Omega! ¡Al lobo de Omega! ¡No! ¡No! ¡Nadie morirá en mi turno! ¡Nadie morirá en mi turno! ¡No! ¡Lo matan! ¡Lo matan! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Apenas y lo alcancé a salvar, eh. Apenas... Lo vito, lo vito. Apenas y lo alcancé a salvar porque ya está todo sangrado. ¿Cuánto le quedó? Nada, todavía le quedaba más de la mitad. A mitad de vida. Sí, nada. A todavía le quedaba más. Lo malo es que ya me quedé en municiones por estar ayudándolo. Nene. Ya saqué toda la artillería pesada ahí. ¡Ah! ¡Oh, lobo! Nadie, ningún Paquito va a morir en mi turno. No el día de hoy. Fácil. Vean cómo se revuelca. Vean cómo se revuelca. De la felicidad. Dice, ¡ah, qué rico! Yo te dije que ya subió de nivel. ¿Yo te subiste de nivel? No, le falta. Oye, ¿ya vieron estas florecitas? ¿Serán drogadictas o algo así? ¿No serán amapolas o algo así por el estilo estas cosas? Digo, si no, para llevárnoslas y hacernos un tecito, ¿no? Para olvidarnos del frío, de los giganotosauros y de todas las broncas que nos aquejan. Vivir la vida loca. Sí, vivir la vida loca. Ahí está, ya. Ya agarré. Ya agarré. ¡Ah! ¡Me robó mi cantinflora, el desgraciado! Me robó. ¿Dónde la tiraste, infeliz? ¿Dónde la tiraste? Ya no está. No, ya no la voy a recuperar, ¿eh? O sea, me hace que hasta se la bebió. Me quedé sin cantinflora, señores. Bueno, lo bueno es que estoy lleno de agüita ahorita. Así que no hay mucho problema con eso. Vámonos por el Jutis. Creo que era más para adelante. Sí. ¡Ah, hijo de su madre! ¿Vieron eso? ¿Lo vieron? Salió de la nada el infeliz. Sí. Salió de la nada el infeliz. ¿Qué le pasa? Ustedes lo vieron desde atrás, pero yo lo vi desde enfrente y sí me sacó un puno, el desgraciado. Sí, ya me llegó el olor otra vez. Ya se lo fumaron, ¿verdad? Ya se lo fumaron. Ya me lo fumé. Hashtag te lo fumas. Ahí viene otro, ahí viene otro. Papá, eso me servía, es cosa. ¡Oh, sí, guagua! ¡Oh, los lobos! ¡Oh, los lobos! ¡Oh, sí! ¡Oh, los lobos! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Ay, caray! Se lo suena la lumina, se lo... Y es el alfa, ¿eh? ¡Le está pegando el alfa! ¡Uy! ¡Uf! Al único que nunca debes dejar que llegue a ti es al alfa. Vamos. Adiós, Argentavis. Los Argentavis también. Hay que torciérnoslos porque... ...es pueden complicar las cosas más adelante. Ah, pues no veo yo tiranos aquí, ¿eh? Allá, allá, allá está abajo. Síganme rápido, 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 porque lo matan. ¡Rápido, rápido, 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 porque lo matan! ¡Ándale! ¡Híjole, no le di, pero sí se vio claramente que le vi! ¿Ustedes lo vieron? Yo lo vi, todos lo vimos. ¡Ay, caray! ¡Me atacan, me atacan! Es un tejón, es un tejón. ¡Un lobo! Ok, ya, peló. Ahí viene, ahí viene el Yutis, ¿eh? Al tiro, al tiro, al tiro. Se está peleando con algo. Ya saquen sus... Ya saquen sus cosas. Bueno, primero hay que deshacernos del mamut que está peleando con él. Del mamut que está peleando contra él. ¡Ay! No, ahora sí le di uno entre las patas. ¡Ah, desgraciado! Ya sabía que tarde o temprano se iba a llegar un Argentavis a castrar. ¡Oh, chihuahuas! ¡Híjole, otro mamut, otro mamut! ¡El otro mamut, el otro mamut! ¡Cállate! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Viene el Yutis, viene el Yutis! No, ahora... ¡Sí, Yutiranus! Es bien agresivo, ¿eh? Se mete con todo lo que se mueva. Alguien lo puso en agresivo. Alguien lo puso en agresivo ese Yutiranus porque se mueve contra... Ya saquen los... Ya vayan sacando los dardos. Porque ya nada más se está matando corderitos. Eso, le están dando, ¿no? Le están dando. Eso, perfecto. Síganle dando, síganle dando. Ya llevamos como 6, 7 bien atinados. Está por dormirse, está por dormirse. Le di uno en la pata. Ya está corriendo. Ya ni siquiera me va a atacar el infeliz. Ya ni siquiera me va a atacar. Ya nada más va a correr. ¡Síganlo! ¡Ahí está! ¡Bien, bien, bien! ¡Perfecto, mega! ¡Bien! ¡Perfecto, mega! ¡Bien! Ahora tenemos carne... ¡Un momento! Y justo cuando digo tenemos carne, alguien se sura. Bienvenido a casa, Yutis. ¿Qué eres? ¿Macho, hembra? Acá de. ¿Macho, hembra? ¿Hembra, macho? ¿Macho, bien? Bueno, ya tenemos dos hembras. Y un macho. Eso quiere decir crías para todos. ¡Huevos de Yutiranus para todos! Vamos a llevar al nuevo integrante de la familia a la casa y listo. Vienen puercos, ¿eh? Vienen puercos, vienen puercos. ¿Por quién vienes? ¿Vienes por mí? ¡Ay! ¿Sí te viste la vuelta, infeliz? Ibas detrás del corderito ese y a la mera hora te das la vuelta y dices, no, este se ve más sabroso. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Se armó la gresca, se armó la gresca. ¿Lo están persiguiendo? Déjenselo a Yutis, déjenselo a Yutis, déjenselo a Yutis. Déjenselo al Yutiranus. Lo malo es que lo está... ¡Ah, miren! Uno de experiencia. ¡Maten a ese puerco! ¡Maten! ¡Maten al puerco! ¡Y háganlo, chicharrón! ¡Bien, perfecto! Hasta que por fin... ¡Listo! Aquí está el cofrecito. Este nunca lo habíamos agarrado, ¿eh? ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, el changote! ¡Sí! ¡Sí! Este cuadernito habla acerca del Megapitecus. Megapitecus. Del Megapitecus. Algún día nos hemos de encontrar cara a cara con él y a ver cómo nos va. Cuando peleamos contra él... Es que miren, aquí hay una situación... Aquí hay una situación muy loca y es que... Este juego de Ark se hizo para jugarlo masivamente, ¿saben? Entonces, estos jefes tienen una cantidad de vida y una cantidad de daño monstruosa que se hizo para que lo maten entre 20, entre 15, entre 10 personas. Nosotros solamente somos... Somos 3. Entonces nosotros no nos podemos dar el lujo de ir con armas comunes y corrientes, sino que cuando vayamos, tenemos que asegurarnos de tener armas demasiado rotas. Escopetas de las azules, de las ascendentes, que sean de 700, 800, 900% de daño. Ametralladoras también, lanzamisiles ascendentes. O sea, todo eso para poder nosotros matarlo entre los tres, porque si no, de otra forma... ¡Ay, nanita! ¡No la vamos a ver bien, cariño! Ahí debe de haber otra casa. Por eso tienen que lutear, ¿eh? Fue cuando te mataron al rino. ¡Ah, yo no! ¡Dale, cabezón! ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más dijo yo? ¿Quién más dijo yo? ¿Usted dijo yo? ¡Tómela! ¡Tómela! ¿Quién más dijo yo? ¿Quién más dijo yo? Si es aquí donde me mataron al rino, donde se aventó... Sí, este ya lo habíamos agarrado. Si es para aquí. Aquí es donde se aventó, de hecho. El trauma renace. Abriendo rigas. El trauma revive. ¿El llavo? Ahorita se avienta el yu tirano. El yu tirano. No, ni digas, Omega. Ni digas, porque si lo hace... Cierra tu culpa. No le des ideas. Calla boca, porque está bien mongolo. No le des ideas, Omega. Ya veo a los dos yu tiranos de la casa, ¿eh? Yo también. Sí. ¡Listo! ¡Estamos en la casa! Ahí hay otro yu tiranos. ¿Ya lo vieron? Oh, sí. Ahí hay otro yu tiranos. Bueno, no veo al yu tiranos como tal, pero veo a estos lobos que tienen miedo de alguien o algo. Y eso es señal de que hay un yu tis por ahí. Casi me muero. Ahí está, ya lo vi. Yo ya vi el rugido, ¿eh? Se aventó un salto de feo al Omega. ¡Uf! A ese nos lo torcemos, ¿no? Ese... ¿Para qué también nos lo reventamos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Le damos cuello? Ya no va a quedar ahí a ningún yu tiranos. Nada más veo a los carnos. ¿Será que ya se los limpian? El yu tirano está de aquel lado de la montaña. Míralos, míralos, míralos. ¡Vele! 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 Bien al yu tis, ¿eh? Oye, ¿le está bajando mucho al yu tis? ¿Le están bajando mucho al yu tis? Le bajan mucho. Lo van a matar. Lo van a matar. Lo van a matar. ¡Lo mataron! ¡No! ¡No! Y sobrevivió. El desgraciado muere. Se lo comió. ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no hay rastro de otro yu tiranos que podamos también, ¿eh? ¡Ay! ¡Ah! ¡No me hagas ahí! ¡Marrano, marrano! ¡Marrano, marrano! ¡Marrano, marrano, marrano! ¡Marrano, marrano, marrano! ¡Listo, muerto! ¡Ok! Me salió un sarco del agua. Un sarco. ¡Sobreviví de la caída! Pero me salió un zarco y me asustó Y me mató Y del asusto te mató No puedo creerlo, estuvimos a punto de Oh chihuahuas Estuvimos a punto De tener a todos Los yotiranos completitos De traerle un macho a estas hembras Y al final Una triste cauría de lobos Chihuahuas ¿Por qué siempre los machos se mueren? No sé ¿Has dado cuenta de eso? Está muy sad eso De que los machos se mueran tan pronto Ahora resulta que una jauría de lobos Se lo reventó, qué triste Qué triste y qué desilusionante A la vez Triste y desilusionante A la vez Vamos a ponerle vida a estos A este que es nivel 29, todavía no sube de nivel Ah, qué caray Ha sido un día triste Lo que parecía ser un día muy feliz En la recta final Se vuelve un día triste Por culpa de una mendiga Se los dije, ¿no? Desde antes de que empezara el episodio Se los dije Méndigos Lobos Cholos Que llegan Como una mafia Y echan a perder todo Por lo que has trabajado en tu vida Es triste señores Pero así está la cosa Nosotros por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden De seguir apoyando la serie con su like Fuertemente por favor Que se vea ese apoyo En los likes en cada uno de los videos Para que sigamos subiendo la serie de Art Survival Evolved Y para que no sigan muriendo Los paquitos Salvamos a dos de los tres yutiranus Vamos bien Vamos bien Vamos bien Las pérdidas van disminuyendo Hoy solamente murió un paquito Bueno y el pelagornis de De omega Que se quedó Que se quedó dormido Dice él Pues no sé Pero bueno Las bajas Las bajas cada vez son menos Y eso es gracias A todos y cada uno de ustedes Gracias por todo su apoyo No se olviden de seguirnos en las redes sociales Y por el día de hoy Nosotros nos despedimos Nos vemos la próxima Chao Chao Changos Qué triste Nos mataron a ese yutiranus No puedo creerlo No voy a creerlo Marrano Es que era de nivel muy bajito Era de nivel muy bajito Ese yutiranus Bajito a más no poder Nivel Nivel 4 era Y no le habían subido nada Perdí mi bufo Perdió su bufo Perdió su bufo Pesar Este mono está bugueado Oye aquí hay monos Bugueados Pum De hecho Pum 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 Ok Ya no alcanzaron a desbuguearse Ok Y toda esta maleta de cosas ¿Qué onda? No sé Oye aquí hay muchos patitos Omega ya se quedó bugueado Con su lobo Donde Donde hay en el mismo hoyo Aquí mismo No pues ya valió Señor lobo Olvídalo Nunca eh Jamás Jamás lo sacarás de ahí ¡Ah no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!